¿Qué es Juan Carlos Lasteri? El censo el día de ayer, ayer precisamente el secretario Osorio hizo una verificación ya en Chitalapa y estamos distribuidos en seis regiones en el estado de Chiapas y en estas seis regiones ya inició desde el día de ayer el censo y obviamente pues tenemos apostados casi más de tres mil personas en todo el estado levantando casa por casa el censo, determinando en una encuesta los daños si son parciales o totales como se está haciendo en Oaxaca, está homologado el trabajo que está haciendo el gobierno de la república y la idea es que el próximo viernes tengamos ya un cierre, un primer cierre, es un único censo el que se está levantando, determinando casa por casa los daños tanto parciales como totales y obviamente pues decirte que al igual que en algunas regiones de Oaxaca, en estas zonas de Chiapas las casas que con mayor afectación son las que están construidas con adobe y obviamente que es la parte de la zona costera la que tiene una mayor afectación, pero el problema es la construcción con adobe o la falta de estructura junto al adobe porque entiendo que el adobe en sí mismo... Es una combinación, es una combinación porque son casas viejas, son casas construidas hace muchos años, normalmente la construcción en adobe no tiene esa estructura y casas que también son de adobe... O sea, perdóname para entender, las casas con adobe antiguas no tenían este... no, no, cimientos... Castillos, castillos, traves exactamente, algunas de ellas que ya fueron después modificadas, que siguen siendo de adobe pero que después fueron agregadas traves, castillos, etcétera, esas han resistido, obviamente, han resistido más este sismo, pero las casas que están, por ejemplo, la visita que hicimos ayer en Cintalapa, ahí tenemos por ejemplo una afectación fuerte, en Tuscla Gutiérrez por ejemplo llevamos en el censo casi más de 300 casas con daño total, 2.790, por ejemplo, con daño parcial, y así municipio por municipio... ¿Cuántas comunidades van a visitar? Bueno, pues tenemos, imagínate tú, tenemos 84 municipios, tenemos detectados 82 municipios afectados, y obviamente tenemos una gran dispersión poblacional, en donde localidades de menos de 2.500 habitantes, pues son las que más hay aquí en el estado de Chiapas, eso tiene una complejidad mayor, complejidad mayor porque obviamente el desplazamiento es a varios kilómetros de la cabecera, y la idea es que lo que estamos haciendo son equipos entre los tres órdenes de gobierno, los municipios que están muy comprometidos, el gobierno del estado, y está en el caso de Chiapas, tenemos por ejemplo a Liste, tenemos a Diconsa, tenemos a Diconsa, tenemos a Comisión Federal de Electricidad, tenemos a la Secretaria del Trabajo, tenemos a Lijube, tenemos a Infonavit, todos han estado dando personal de oficinas en las delegaciones y a nivel central, y estamos organizando brigadas, en este momento están cubiertos todos los municipios, los 82 están siendo ya revisados, evaluados, y obviamente el censo va caminando, la idea es tenerlo el viernes, este censo terminado, y obviamente poder determinar la afectación estatal, que nos permite entonces pasar a una segunda etapa que será, sin lugar a dudas, complicada, que es la implementación de la reconstrucción, pero en este momento estamos abocados al 100% al levantamiento del único censo, que obviamente tendrá como límite el próximo viernes. Pues muchísimas gracias Juan Carlos Lastiri, Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CEDATU, que está a cargo, digamos, de este censo que se está levantando allá en Chiapas, y la verdad decíamos que en Oaxaca había empezado y en Chiapas no, porque la impresión que nos dejaron nuestros reporteros es que va mucho más avanzado en Oaxaca, digamos, que la estructura y la organización iban mucho más avanzadas, vamos a ver, de todos modos habrá que esperar al sábado, no es una tarea fácil. Gracias, Subsecretario. Te estaremos reportando, vamos bien, es un trabajo, sí, muy complicado, la dispersión nos complica mucho, pero hay mucha voluntad y sobre todo tenemos gente capacitada, hemos hecho una capacitación extensa, porque no es un... ¿Y express? ¿Por qué? Express, exactamente, y bueno, estamos haciendo a detalle el censo, porque es importante hacerlo para después tener una reconstrucción ordenada, y bueno, pues si nos permite, estaremos informando el viernes cómo cerramos, pero vamos a la par de Oaxaca, ¿eh? Ah, muy bien. Gracias, Juan Carlos Lastiri, con esta información. Gracias.